Lindo corazón, que es lo que te hicieron Lindo corazón, te volviste hielo Los demonios son ángeles del cielo Que por un error, les negaron el amor Ahora soy yo la maldad, ahora yo tengo la culpa Y si me quisieron quemar, quieren que pida disculpas Inquisidores del trap, mierda, tupida y jota Y la moleta que te ama, su sistema no se ajusta Van a tener que festejar Sobre mi tumba, sobre mi tumba, sobre mi tumba Van a ser mejor que yo Sobre mi tumba, sobre mi tumba Y sobre mi tumba Había una vez un alma bonita Creía en el bien que en el mundo habita Quisieron hacerla una señorita Pero eso no es lo que su alma grita Que lo que está mal es la princesita Que no es como otra que no se limita Me hicieron creer que estaba maldita Y tal vez sí Que nadie pida perdón Que nadie intente tocarme Me quedaron un montón De mierda pa' reprocharle Ya no sé ni quiénes son Son todos unos cobardes Se metieron conmigo Que Dios lo libre y lo guarde Van a tener que festejar Sobre mi tumba, sobre mi tumba Sobre mi tumba Van a ser mejor que yo Sobre mi tumba, sobre mi tumba Y sobre mi tumba Sobre mi tumba Sobre mi tumba Sobre mi tumba Gracias.